Hola, me llamo Sergio García y haré una pequeña explicación de lo que es la computación en la nube y su seguridad. El origen de la computación en la nube es almacenar archivos pero que estén disponibles para más de un usuario. El siguiente paso en lo que es la computación en la nube es computar datos de forma remota en los servidores. De esta manera ahorramos computación en local y mejoramos la percepción del usuario. El final de la computación en la nube sería simular un sistema operativo completo en red de manera que el usuario necesitará de realizar computaciones de forma local. La metodología para realizar la computación en la nube se divide en tres. El primero es utilizar todas las funciones que nos ofrece el servidor para realizar nuestras tareas. El segundo es montar un entorno de programación utilizando las funciones del servidor a fin de realizar nuestras tareas. Aún estando limitados a las funciones que nos ofrece el propio servidor. Y el tercero es utilizar el cómputo y la interconectividad que nos ofrece el servidor para ejecutar un código remoto. Un ejemplo claro de esto es los web services de Amazon. En cuanto a beneficios e inconvenientes, los principales beneficios de la computación en la nube son el mantenimiento automatizado, el poder de cálculo y el almacenamiento escalable. En cuanto a inconvenientes tenemos todos los propios de la seguridad en red y la escalabilidad del sistema. Esto quiere decir que el sistema en todo momento tiene que ser capaz de transmitir la información a una velocidad adecuada y realizar todas las computaciones del usuario de una manera que el usuario no vea degradada su percepción. En cuanto a aplicaciones reales tenemos multitud, de las que cabe destacar Google Chrome de Google o iCloud de Apple. Y otras que llevan algo más de trayectoria como AOS, que es un sistema bicódigo abierto que ofrece 3 GB de almacenamiento gratuito. En cuanto a la seguridad, la seguridad de la computación en la nube la dividiremos en 5 aspectos. La agilidad de la legislación, el acceso a usuario, los estándares, la encriptación y la consistencia de la información. En cuanto a la legislación, en el ámbito español está sujeta a dos leyes o decretos. El aspecto negativo de estas dos leyes y decretos es que tienen una media de 10 años de antigüedad. En el nivel europeo se está iniciando una plataforma de desarrollo para aunar las fuerzas de todos los países miembros con el fin de hacer una protección o una legislación global para proteger los datos de carácter personal de usuario. El acceso a usuario. Es importante proteger la incorporación de usuario y la baja de usuario y todos los datos que un usuario deja al abrirse. En cuanto a la autentificación, es importante toda la codificación de claves, la transmisión de claves y hasta el almacenamiento de claves. La federación consiste en dejar a una empresa externa el almacenamiento de las claves y la gestión de las claves. En este aspecto es importante que entre la empresa externa y el usuario la codificación sea cifrada y nadie pueda adquirir las claves que se transmiten mutuamente. En cuanto a la gestión de perfiles y límites de seguridad, cobra todo ese significado de las empresas en donde cada usuario tiene limitado el acceso a unos ciertos perfiles de seguridad o unos documentos restringidos. Y es importante que no se infincan estos permisos y los usuarios no puedan tener acceso a documentos o información fuera de su perfil de usuario. Los estándares. Es muy importante en la competencia de la nube que se establezcan estándares. Pues ahora los proveedores de servicio son muchos y crean sistemas que hoy por hoy no son compatibles. Un claro ejemplo de esto es Cloud Security Alliance, que es una empresa sin el mismo de lucro que está intentando impartir buenas formas de implementar la seguridad en la nube tanto a empresas de proveedores de servicio como a usuarios. La encriptación. En cuanto a la encriptación es importante proteger cuatro aspectos. La encriptación del acceso al entorno de red de la computación en la nube la encriptación de acceso a las aplicaciones la encriptación de acceso de usuario y la encriptación de acceso a todos los datos que tiene el propio usuario. De esta manera podemos proteger el entorno de cuatro vectores y mejorar el sistema. En cuanto a la encriptación de información es importante cuando realizamos un contrato con un proveedor de servicios que la información esté disponible durante todo el periodo que el contrato esté vigente. También es importante que el proveedor de servicios proporcione todos los sistemas para recuperar la información y prevenirlo de pérdidas y sobre la escritura. La segregación de datos consiste en que los datos de un usuario no se meten con otros y que los datos cuando sean volcados de un servidor a otro se hagan de forma compacta para que el paquete sea asegurado de forma conjunta. En cuanto a la ubicación de la información es importante proteger la información porque depende de donde esté situada geográficamente estará sujeta a unas leyes u otras y hay países como China o Estados Unidos que permiten a sus gobiernos acceder o esnifar la información de usuario de forma unilateral. En la comunidad europea esto no pasa puesto que la información de usuario está protegida. En cuanto a conclusiones cabe destacar la dependencia cada vez más creciente de lo que los usuarios tienen de la red, la importancia que tiene la escalabilidad de la red, la fácil implementación para nuevas empresas puesto que si un entorno es todo en red facilita y ahorra mucho dinero en hardware, la importancia que tiene la mejora en cuanto a ancho de banda de la red para mejorar la percepción de usuario, proteger todos los aspectos de seguridad, tanto de acceso como de criptación de la información, la integridad de la información, proteger tanto la seguridad de la misma como su inscripción geográfica y quien tiene acceso a la misma y uno de los aspectos más significativos a largo plazo es la reducción del hardware puesto que si todo el cómputo se realiza de forma remota el usuario no tendrá que ir adecuando sus equipos a las nuevas tendencias o nuevas velocidades de cómputo y ahorra un gran dinero en este aspecto.